Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios rey de reyes Asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás You are mighty, never ending, you are holy, you are powerful King of all kings, incomparable, you are wonderful, you are sober Amazing, God, you are almighty, stronger, you are so amazing Darkness, you defeated Jesus, you are so amazing God, you are almighty, stronger, you are so amazing Darkness, you defeated Jesus, we lift you high Oh, oh, oh Increíble, invencible, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú Du eres increíble, invencible, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible, invencible, mi Dios solo tú, solo tú Solo tú, solo tú Eres increíble, invencible, todo poderoso, grande, eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo, eres increíble Todo poderoso, grande, eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo exaltado estás Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, increíble Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú